Ana Paula Consorte revela que su hijo Paolo Andrés salió rebelde por Paolo Guerrero. Ana Paula Consorte se encuentra en Brasil, exactamente en Río de Janeiro. Parece que a la bailarina poco o nada le interesa que Paolo Guerrero le ponga los cuernos aquí en Perú y prefiere refugiarse en Brasil. Ana Paula hizo esta diferencia entre sus dos hijos fruto de su relación con Paolo Guerrero pues mientras celebraban el primer mes de Paolo José, Paolo Andrés no quería que le tomen fotos e incluso no dudó en hacer este berrinche. A lo que la modelo coloca, fíjate quién es el reverde de la familia al que no le gusta que le tomen foto y añade este video donde Paolo Andrés siempre para molesto y de mal genio. ¿Es acaso que el pequeño sacó el carácter de ambos padres? Ana Paula Consorte se empodera y presume su figura tras negarse a vivir en Perú. Ana Paula Consorte se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras no apoyar la decisión de Paolo Guerrero La bailarina está trincherada en Brasil y decide empoderarse al subir estas infartantes fotografías en el exclusivo departamento que tiene Paolo Guerrero frente a las playas de Río de Janeiro. Ana Paula no parece haber dado a luz hace tan solo un mes y muestra su radiante figura e incluso aprovecha el tiempo en Brasil para irse a entrenar con su menor hija. Las mujeres reales son increíbles porque vienen en muchas formas, colores, tamaños y personalidades. Nada define a una mujer real más que ella misma porque no hay mucho. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.